La tienda Farosa Boutique asumió este año la organización del reinado de la fiesta más grande de Pérez Celedón. Precisamente con el objetivo de elegir a las candidatas al certamen, actualmente se está en el proceso de inscripción. Los requisitos es ser mujer, mayor de edad, que resida en Pérez Celedón y con disponibilidad para participar en las actividades que se desarrollarán en la expo. Para ello deben enviar un mensaje privado al perfil de Facebook reinado expo Pérez Celedón-farosa. Con los datos personales y dos fotografías, una del rostro y otra de cuerpo entero. El proceso se cierra mañana a partir de las 11 de la mañana. Precisamente la intención es que en horas de la tarde de este miércoles comiencen con las entrevistas para posteriormente elegir a las 8 o 10 candidatas. Bueno, para ser reina de la expo tiene que ser una muchacha dinámica, ¿verdad? Que estudie, trabaje, es muy importante una persona que esté haciendo algo en este momento, ¿verdad? Que sea simpática porque va a estar en todas las actividades de la expo. Bueno, ellas van a recorrer diferentes conciertos, actividades saurinas. Entonces es una persona que le guste estar en contacto con la gente, ¿verdad? Que la gente la sienta como amable, como saludando. Una persona con muchas cualidades, no solamente belleza física, sino también que tenga ese don de gente que esperamos encontrarlo en las chicas que van a participar. Las elegidas participarán en un proceso de preparación con miras al reinado que será el 26 de febrero. La ganadora recibirá varios premios. Parte nuestra de Farosa en sí va a haber una orden de compra bastante importante con un rubro que estamos ahí todavía estableciendo por situaciones de costos, ¿verdad? También van a haber premios de parte de los patrocinadores, en el cual hay un grupo muy importante. Como un incentivo adicional, los organizadores esperan que la reina de la expo participe en otras actividades del cantón. Vamos a que se queda un poco corto cuando la reina nada más participa en los 15 días de la exposición, ¿verdad? Y entonces ahí es donde queremos darle un cambio, aparte de poner el nombre Farosa también, ¿verdad? Queremos darle un cambio en ese sentido para que tenga un poquito más de presentación en diversas actividades de la zona. Dígase el desfile el 15 de mayo, dígase el festival de la luz, 15 de septiembre y todas las actividades donde puedan venir. Para eso también estamos trabajando ya por parte un poquito de lo que es la alcaldía para también tomarlas en cuenta de la municipalidad y poder involucrar a esta niña que quede como ganadora también en las diferentes actividades. En los próximos días la comisión organizadora espera dar a conocer a las candidatas.